Les damos las gracias por haber asistido a esta rueda de prensa para poder hacer difusión de este evento deportivo con doble propósito, fomentar el deporte y el medio ambiente. Como todos sabemos, la problemática que tiene la laguna tiene muchos problemas. Yo me enteré en una reunión aquí con los compañeros de Utco. Son personas organizadas que cada ocho días hacen eventos de faenas para venir, recoger llantas, recoger basura, porar árboles, quitar las plagas como de muérdago. Es de campo traviesa, es decir, que tiene lugares con pedacitos de carreteras, con calle. Y bueno, nosotros tenemos en este momento la categoría de niños. Bueno, tenemos carrera infantil, carrera de adultos. La de adultos, bueno, la infantil más adelante nos van a dar detalles. La de adultos son dos distancias, 6 kilómetros y 14 kilómetros. Ya establecidos la premiación en nuestra convocatoria. De lo que es ahorita aquí Santa María a Quitlapilco. Posteriormente pasamos por la comunidad de Santiago, Tlacoxcalco. También ya se tuvo pláticas con la autoridad correspondiente. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación y todo el apoyo. Posteriormente pasamos a la comunidad, al municipio, perdón, de Santa Isabel, Chiloxosla. También nos externaron apoyo y facilidades para poder pasar por esa ruta. De ahí continuamos por la comunidad de San Sebastián, Tlapa. Se hizo lo propio también con nuestros respectivos oficios. Y finalmente termina la ruta de 14 kilómetros nuevamente aquí en el Arco de Meta, nuevamente en Santa María a Quitlapilco. Categorías. El objetivo también es donar una parte de lo que se recaude en la carrera infantil hacia lo que es la causa, que es salvar la laguna de Quitlapilco. Las cuatro categorías que vamos a manejar van a ser de 4 a 5 años, con un recorrido de 50 metros, 6 a 7 años, que serían 100 metros. Posteriormente tenemos la categoría de 8 a 9 años, que serían 300 metros. Y de ahí lo que es de 10 a 12 años, que sería una distancia de 500 metros. ¡Gracias!